¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la vegetación del Centro Histórico de la Ciudad de México? Entre edificios, gente, vendedores ambulantes, anuncios, cualquier rastro de plantas y flores desaparece. Pero estas son sustituidas por una botánica de plástico. Cuando la artista plástica Mariana Pereira se dio cuenta de esto, comenzó una investigación docente para la Universidad de la Ciudad de México, que con el paso de dos años ha finalizado con la muestra Microhistorias de la Botánica del Centro Histórico de la Ciudad de México, que se presenta en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todos los materiales fueron encontrados aquí en la zona del Centro Histórico y todos tienen colores o formas que nos recuerden a plantas, flores, que hagan referencia a esta flora y botánica artificial. La producción de esta muestra tiene un referente. Hace dos años, Pereira expuso en el Museo de Arte Popular. Ahí su principal interés era usar técnicas de la artesanía mexicana para poder crear otro tipo de expresión. Con el paso del tiempo, Pereira se sensibilizó con el contexto del Centro Histórico y así nació esta exposición. Es a lo que yo llamo microhistorias. Una, pues juego con buscar los especímenes de flora. Pudiera ser una hoja, una planta y hacer un estudio con dibujo y grafito de la morfología de esas hojas. Un análisis del tallo, del tipo de hoja de la planta, como si estuviera siendo un herbario verdadero de botánica. Algunas de las técnicas que usa Pereira son lentejuela, chaquila bordada, chaquira sobresera, popotillo, vitro mosaico, aplicaciones de talavera, además de aplicaciones con otros elementos decorativos que aluden a una flor artificial. Otra línea de trabajo de estas microhistorias es la que busca resaltar los valores estéticos de los artesanos. Aquí en el centro pues hay muchos artesanos, hay algunos lugares que venden todavía estas artesanías, pero se puede observar ahí un factor que me parece terrible que es ya el desuso de las técnicas, la sustitución de técnicas manuales tradicionales de las artes populares por objetos industrializados chinos. Hay una supuesta interpretación de nuestros colores y nuestras formas que no tienen nada que ver. Entonces bueno, esta segunda microhistoria o serie de abordar un poco las técnicas artesanales es también como retomar nuestra iconografía, retomar nuestros colores, retomar nuestra estética local y bueno, tratar de hacer un énfasis y exaltar esos valores estéticos. Noticias 22, Huemansin Rodríguez.